Así es, muchísimas gracias. Ahora nosotros vamos a irnos rápidamente en vivo hasta el centro de Lima. Obrador Figueroa nos tiene ya información. Omar, adelante. Jennifer, en el marco de las celebraciones por el Año Internacional de la Quínoa, la Casa de la Gastronomía, ubicada en el centro de Lima, ha organizado una muestra de las variedades de este grano ancestral y de los platillos que se pueden preparar con este cereal. La actividad es organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es por ello la presencia de la Ministra Magali Silva Velarde. El objetivo de este evento es mostrar también las diversas iniciativas que se han desarrollado desde diferentes sectores del gobierno, la empresa privada, organismos internacionales y asociaciones de productores y restaurantes para elaborar recetarios que faciliten a la población el consumo de la quínoa y ayuden a difundir el alto contenido nutricional. La Primera Dame de la Nación, Nadine Heredia, acompaña a la Ministra durante este recorrido por la Casa de la Gastronomía, que cuenta con muestras permanentes sobre la quínoa y la cocina campesina, revalorando la producción andina. También acompañan durante este recorrido el Ministro de Agricultura y Riego, Milton Bongese, y la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón. Ellos se encuentran ahora en uno de los ambientes de esta casa de la gastronomía en donde se puede mostrar a través de algunas figuras los diversos platillos que se pueden preparar con este grano ancestral. Además de los procesos previos para el uso de la quíno, es decir, para poder diluir el sabor amargo en algunos casos de este producto. Lo que se puede mostrar aquí son la variedad de platillos preparados con la quínoa. Si podemos apreciar, es una copa de quínoa, un arroz con pollo de quínoa y también un arroz chaupa de quínoa. Bien, continuamos con este recorrido, así podemos apreciar brevemente con la Ministra y también con la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Buenos días, Ministra, ¿cómo está? Primera Dama, ¿cómo está? Ministra, ¿cuál es el objetivo de promover este tipo de actividades? Bueno, justamente estamos aquí reunidos promoviendo este recetario de la quínoa para poner en valor este cultivo andino milenario que además es muy nutritivo. Ustedes saben que es un alimento que lo he considerado además como alimento principal desde la NASA de Estados Unidos. Hemos logrado exportaciones en este año, hemos crecido 65% en lo que va acumulado hasta el enero-julio, que son 27 millones. Y estamos pensando que podemos llegar hasta final de año con 55 millones de exportaciones. En el tema de la internacionalización de este cereal, importante, ¿cómo va ese cereal? La internacionalización la hacemos desde dos puntos, a través de la exportación del producto peruano y a través de la promoción de las expo Perú, de las distintas ferias a las que asistimos, en donde llevamos compradores y hacemos de alguna manera conocido este producto. Bien, si podemos conversar con la Primera Dama, ¿cómo está? Buenos días. Importante este tipo de actividades para promover este grano ancestral y a nivel internacional, como le preguntábamos a la ministra, ¿cómo se va a manejar los sistemas sabiéndose que usted es embajadora de la quinoa? Sí, justamente una de las cosas que nos propusimos como hitos, digamos, en el año internacional de la quinoa era recolectar, digamos, todas las recetas de quinoa que había, desde las gourmet hasta las muy caseras, porque con la quinoa se puede hacer de todo. Estábamos hablando con los ministros, la gran variedad de platos de la costa, de sierra, de selva, que podemos tener a base de quinoa, un grano andino súper nutritivo, como bien dices, catalogado por las Naciones Unidas como un alimento que puede ayudarnos a vencer el hambre en el mundo, y así lo han reconocido todos los países, digamos, a nivel del sistema de Naciones Unidas. Entonces es importante que comencemos a conocer más dentro del Perú también nuestro grano de oro. Afuera se consumen bien, las exportaciones van bien, es muy valorado no solamente por sus cualidades, digamos, nutricionales, sino también por su sabor, porque además puede ser, digamos, crece a todos los niveles, en todos los pisos ecológicos, es bueno para desde muy chiquitos hasta muy viejitos, entonces tiene todo, todo, digamos, para explotar. Y justo estábamos hablando con el ministro de Agricultura cómo íbamos en el tema de ampliar el hectareaje de quinoa, porque eso es lo que necesitamos para que el consumo en las mesas de los peruanos pueda llegar más barato. Hay una cifra muy importante además del Instituto Nacional de Investigación Agraria que sostiene, que ya está incrementándose además el cultivo y la producción en Ayacucho, en Junín y algunas zonas de la sierra. Sí, estamos creciendo, pero todavía creo que podemos hacerlo más y mejor, con mucho más tecnología, haciendo un grano mejorado, en fin, estamos ayudando sobre todo a los productores de nuestro grano enino que por años han sacado la quinoa adelante y lo han puesto en el sitial mundial que se merece. ¿Cómo sea para que llegue rápidamente la quinoa en las mesas de los hogares? Porque en algunos casos se afirma que es un poco caro, ¿no? Exactamente, en eso se está trabajando, son comisiones multisectoriales, en el Ejecutivo, que tiene que ver también con los productores y con los gobiernos locales y regionales para apuntalar la producción y el consumo de la quinoa a nivel nacional. Permite brevemente al Ministro de Agricultura, porque habíamos hablado, Ministro, sobre el incremento de la producción en la Sierra Central, en Ayacucho y en algunas regiones. Sí, bueno, la quinoa ha seguido incrementando su hectareaje, hemos hecho un esfuerzo grande también y lo bueno es que no solamente esto es un esfuerzo de una institución, de un ministerio, sino de todos los involucrados, el Mincetur, obviamente, Sierra Exportadora, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Ministerio de Cultura, y este año incluso hemos tenido tanta demanda que los esfuerzos están ahora por el lado de la producción de semillas. Incluso ahora en la emergencia de Puno y de todas las zonas altas del sur, estamos viendo que para la etapa de post-emergencia, de generar un ingreso a los agricultores, estamos haciendo todos los esfuerzos también para poder contar con la disponibilidad de semillas de quinoa para ayudar a las familias que han sido afectadas. Como bien decía la primera dama, la quinoa es un cultivo que se adapta muy bien, sobre todo, incluso en las partes altas, y eso es lo que nos va a permitir generar ingreso para estos agricultores que han sido dañados. ¿Habrá un programa, entonces, post-desastre, frente a la crisis de las heladas en Puno, en Arequipa, para que puedan las familias contar con este grano? Ah, sí, por supuesto. El programa post-desastre que ya ayer, el día de ayer, lo ha anunciado el Presidente de la República, contiene múltiples intervenciones y estamos considerando que una de las intervenciones va a ser también la mayor disponibilidad de semillas de quinoa para las áreas afectadas. Muchas gracias al Ministro de Agricultura, a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, y a la primera dama de la Nación que continúa en este recorrido por la Casa de la Gastronomía, donde se realiza una muestra bastante interesante de la gran variedad de este ancestral cereal, y por supuesto de los diversos platillos que se pueden elaborar. Acá de mencionar que la quinoa es un grano andino milenario, con un altísimo valor nutricional, pues contiene la mayoría de los aminoácidos esenciales, además tiene un alto contenido de vitaminas minerales, ácidos grasos esenciales, y está libre de gluten. Señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia para la presentación de los recetarios de quinoa y guianos andinos, actividad que organiza el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, señora Magali Silva. Muy buenas tardes, señora Nadia Giredia, Primera Dama de la Nación, y Embajadora Internacional de la Quinoa, reconocimiento otorgado por Naciones Unidas. Señor Milton Fongese, Ministro de Agricultura. Señor Jorge Elgigren, representante de la FAO. Amigos todos, señoras y señores, señores periodistas, para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es un honor estar aquí esta mañana para poder compartir con ustedes este trabajo, esta culminación de los esfuerzos, de un equipo de trabajo que ha venido coordinando, poniendo todo de su parte para poder plasmar en un documento final este recetario que nos va a permitir a todos, peruanos y peruanas, madres y no madres, solteros y casados, poder utilizar toda esta información que tenemos para diversificar la forma como nosotros estamos alimentando a nuestra familia. En este recetario estamos poniendo a su disposición distintas costumbres regionales de nuestro país que se plasman en este documento para servicio de todos ustedes. Quería también compartir con ustedes las buenas noticias por el lado de comercio exterior. En el caso de las exportaciones, este año hasta el periodo de julio, que se cierra el mes de julio, las exportaciones de quinoa que van a más de 35 mercados, fíjense ustedes, los cinco continentes del mundo, 27 millones de dólares. Esto ha sido un crecimiento de 61% respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto es un orgullo para nosotros presentarlo el día de hoy y también nos compromete, nos compromete como sector, como gobierno, a seguir trabajando para seguir llevando esta maravilla nuestra a todos los hogares del mundo. Quería también referirme al trabajo que nosotros hacemos desde el sector, trabajando de la mano, Mincetur, Promperú, Promperú, Mincetur, somos camiseta, somos la camiseta de comercio exterior para promover las exportaciones y el producto con valor agregado en las mesas del mundo. Entre los programas que tenemos, quería contarles que hacemos el córner de la quinoa en los stands de las ferias especializadas. Hemos tenido más de 20 ya ferias especializadas y tenemos un programa muy nutrido que lo tenemos a disposición de ustedes en el portal web de Mincetur, Promperú. Tenemos también material promocional como folletos y recetarios. Hemos también sacado pequeños recordatorios, merchandising, llaveros, unas pequeñas barras de quinoa, barras energéticas. Estamos difundiendo material audiovisual trabajado con Gastón Aucurio que trata de promover justamente el impacto que tiene en la familia incentivar todo el valor de la cadena desde el productor hasta el consumidor final. Estamos también promoviendo la participación de productores de quinoa. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura, con la FAO, con Sierra Exportadora, con el Ministerio de la Producción para, por ejemplo, en una feria especializada como Madrid Fusión, poner en valor este producto. Y finalmente, estamos también además participando en Exfolimentaria. Ustedes saben que ya se viene y cada vez Exfolimentaria hace crecer más la expectativa que existe sobre las consecuencias y los resultados positivos que tienen para nuestro país. Exfolimentaria se ha posicionado como la feria de alimentos más importante de América Latina y en ella la quinoa tiene un lugar excepcional. Yo quería agradecer nuevamente el trabajo de todos ustedes y a invitarlos y a comprometerlos a que nos acompañen en esta promoción de esta maravilla de los Andes que es peruana. Gracias. Las palabras de la Ministra de Comercio, Exterior y Turismo, Magaly Silva. Las palabras de la representante Magaly Silva Velarde Álvarez, excelentísimo Ministro Milton Fongese, distinguida concurrencia, autoridades que nos acompañan en esta mañana, amigos de la prensa. Me gustaría iniciar esta locución a nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, mencionando algunas cifras que tal vez pueden ayudarnos a complementar a lo que nos ha dicho ya la Ministra Magaly Silva. En la campaña agrícola 2011-2012 teníamos una superficie de 42.000 hectáreas sembradas de quinoa, lo que representó respecto de la campaña anterior un incremento del 10%. En la campaña 2012-2013 que se acaba de cerrar, no tenemos todavía, por lo menos no en FAO, los datos disponibles, pero sí sabemos que a enero habíamos ya superado por más de 3.200 hectáreas de superficie sembrada de quinoa, lo cual nos hace augurar que el dato final será bastante positivo, ¿no es verdad? La quinoa se cultiva en diferentes regiones, pero fundamentalmente en Puno, donde de las 42.000 hectáreas se cultivan aproximadamente el 70%, seguido de Ayacucho, donde se cultivan unas 4.000 hectáreas, más o menos el 10% de la producción total, y el Cusco, con 5%, representado por cerca de 2.200 hectáreas cultivadas. Las estadísticas de rendimiento son muy interesantes, realmente muy, muy interesantes, porque lo que nos muestran por lo menos datos de la FAO del año 2000, de 1992 a 2012, es decir, en un rango de 20 años, nos muestra que el incremento de la productividad en la producción de quinoa en el Perú está cercana al 82%. Casi hemos duplicado la productividad por hectárea. Y el dato es más importante aún si lo comparamos con países vecinos como Ecuador, donde la productividad para el mismo periodo, 1992-2012, se incrementó apenas en 33, perdón, en Ecuador en 30% y en Bolivia en 33%. A nivel nacional tenemos más o menos 70.000 agricultores familiares que están involucrados en la cadena de valor de la quinoa. ¿Qué hace la FAO? Bueno, la FAO hace varias cosas, pero me gustaría mencionar solamente una para no aburrirlos, y lo que hace, por ejemplo, a través del proyecto Semillas Andinas. Este proyecto es un proyecto casi como nuestro buque insignia en términos de producción, productividad y agricultura familiar. Este proyecto lo que busca es promover la disponibilidad, el uso y la comercialización de semilla certificada, porque pensamos que es la clave para poder incrementar rendimientos y por ende incrementar ingresos y niveles de empleo de las poblaciones más vulnerables de los Andes del Perú. Les propongo ahora, para cerrar, desplazar un poco la mirada, haciendo un poco más global, y me gustaría mencionar que a nivel mundial el hambre afecta a aproximadamente 870 millones de personas, de las cuales 49 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto implica que cerca del 8% de la población de nuestra región no ingiere las calorías diarias necesarias para llevar una vida sana. Pero el problema no solamente de falta de nutrición, sino también de malnutrición. Sabemos que hay dietas que no son saludables y que promueven más bien modos de vida y modos de alimentación no saludables que pueden conllevar problemas tan severos como sobrepeso y obesidad. La quinoa puede contribuir poderosamente a garantizar debido a sus calidades nutracéuticas y de alimentación a contribuir poderosamente repito a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Fue por este motivo y en reconocimiento de la población ancestral que ha sido custodio o han sido custodios de este cultivo que las Naciones Unidas en el año 2013 declararon en el año 2013 como el año internacional de la quinoa para levantar la conciencia sobre y el conocimiento sobre la importancia de este cultivo sus cualidades nutracéuticas y cómo puede contribuir a erradicar el hambre y la pobreza rural que son los mandatos de la FAO. A lo largo de esta celebración de este año se han realizado diferentes congresos seminarios eventos y publicaciones como los recetarios que vemos ahora expuestos los vamos a ver en un rato por parte de diversas instituciones que forman parte de la comisión multisectorial de la internacional de la quinoa que es liderada por el Ministerio de Agricultura así como también aportes del sistema de Naciones Unidas como la publicación elaborada de manera conjunta por el programa mundial de alimentos y le cojo de empleo publicación que ha logrado poner al alcance de las familias más vulnerables del país recetas de bajo costo y de alto aporte nutricional para culminar no quiero dejar de resaltar el rol que viene desempeñando la señora Nadine Heredia como embajadora especial de la FAO para el año internacional de la quinoa ella ha puesto en el centro de sus discursos a esos hombres y mujeres de los andes que generación tras generación han sido como repito los custodios de este grano de oro es un honor pues para mí participar en este evento representando la FAO y agradezco su atención a continuación tenemos las palabras del ministro de Cotubirriego y presidente de la comisión multisistorial para el año internacional de la quinoa señor Milton Muy buenos días primera dama ministra representante de la FAO presidente de cierre exportadora amigos todos es para mí muy grato estar esta mañana con ustedes especialmente en un momento donde uno de los hitos del programa de la comisión multisectorial de la quinoa se hace realidad creemos nosotros al igual que mi setor y las otras actividades que la cocina y la gastronomía es una herramienta importantísima para la venta de nuestros productos originarios y que además acordémonos siempre que detrás de ese grano de oro que es la quinoa hay un productor que lo más probable es que sea un productor que está caracterizado por ser pequeñito por trabajar con su familia en su predio y que este boom de la quinoa le está dando la posibilidad de salir adelante no solamente a él sino también a su familia en ese sentido la elaboración y difusión de estos recetarios nos ayudan a incrementar la demanda del producto no solamente al interior del país sino también en el exterior nosotros estamos muy contentos de participar en este lanzamiento y simplemente decir que la quinoa está en un proceso de expansión grande ya no voy a repetir las cifras porque ya las ya las dijeron seguimos creciendo y seguimos contribuyendo para que esto sea una fuente de ingreso pero también a su vez sea una fuente de nutrición de nuestros niños así que yo simplemente felicitar a la ministra por el trabajo tan importante que han hecho y muchísimas gracias por estar acá esta mañana muchas gracias seguidamente tenemos el mensaje de saludo de la primera dama de la nación y el embajador especial de la FAO por el año internacional de la quinoa la señora Garnadine de México gracias bueno brevemente ya se han ya se han ya se han dicho todo lo que se puede decir sobre la quinoa y todos ustedes presentes y los amigos que nos están viendo también conocen las propiedades nutricionales de nuestro grano de oro pero ahora yo quisiera reconocer aquellos que están detrás de este grano de oro y que han sabido conservarla no solamente para el Perú sino para el mundo y que ha hecho que nuestro grano de oro nuestra quinoa sea catalogado como uno de los alimentos que puede ayudar a vencer el hambre en el mundo a nivel de Naciones Unidas a ellos va todo nuestro trabajo porque son los que sin apoyo por muchos años han podido conservar un alimento nutritivo rico y que podemos ofrecer el día de hoy a nuestros niños en la lucha contra la anemia la seguridad alimentaria que necesita tanto nuestro país en la ayuda también contra el friaje que estamos pasando en este momento yo quisiera pedirles ahora que están muchos medios de comunicación que se sumen también a la promoción de nuestra quinoa de nuestro grano andino pero también de los otros granos andinos y de nuestra producción nacional esa ruta del productor de la quinoa es la ruta del Perú la ruta de la gastronomía es la ruta de la quinoa también por ahí vamos a poder encontrarnos todos en una lucha que tiene que ver no solamente con mejorar las condiciones de nuestro productor en el campo hacer que pueda ganar plata para sus familias sino también pueda ayudarnos con la seguridad alimentaria la lucha contra la anemia contra la malnutrición en nuestras niñas quiero agradecerles hoy por estar todos aquí porque esto es un esfuerzo liderado por comercio exterior por el ministerio de agricultura por la FAO por cierre exportadora pero donde se suman organizaciones privadas cooperación internacional donde se suman universidades también acá estamos todos y se van a sumar seguramente los medios de comunicación también acá estamos todos quienes hoy marcamos un hito en el año internacional de la quinoa presentando una variedad de recetas que como bien decíamos van desde no sé hacer jugos cocteles ensaladas sopas potajes postres que son lo que más me gusta a mí conjuntamente con el cacao peruano la verdad es que esa mixtura es deliciosa pero estamos todos aquí y creo que además de eso es un mensaje de unidad de que así como trabajamos por nuestro grano de oro podemos trabajar por otras estrategias y políticas nacionales si todos comenzamos a mirar en una sola dirección el Perú seguirá yendo para arriba muchas gracias a todos ustedes bien breve ceremonia entonces aquí en la casa de la gastronomía donde se realiza esta importante actividad de promoción de la cocina peruana y por supuesto de la quínua vamos a retornar más adelante con mayor información así es muchísimas gracias pues Omar Figueroa usted va a tener mayores detalles como siempre al uno en punto en la edición de la tarde de TV Perú noticias sobre usted siga disfrutando de nuestra programación permiso de la tarde de la tarde